Bienvenido a la clínica estética Marbella B.A.U.T. Ofrecemos la máxima calidad en nuestros servicios. Corrección contorno facial sin cirugía. Remodelar contorno facial. Corrección de mandíbula. Relleno mandíbula. Tratamiento de las celebrities. Que han recurrido a este tratamiento para mejorar su aspecto. Esta técnica en la que no se requiere cirugía consiste en inyectar una sustancia que rellena los pómulos, eleva el mentón y define la línea de la mandíbula para lucir un rostro juvenil con los rasgos altamente marcados. Se trata de un tratamiento estético utilizado para el rejuvenecimiento facial en, labios, pómulos, sienes y mentón. Se infiltran diferentes sustancias biocompatibles que mejoran la piel y no perjudican. Como has podido comprobar, los tratamientos favoritos de las celebrities no son tan exclusivos como se pueda pensar. En la clínica estética Beauty en Marbella, contamos con los últimos avances tecnológicos para realizar estas y muchas otras técnicas. Tenemos un equipo médico certificado y con amplia experiencia, para que tú también puedas disfrutar de sus beneficios y verte tan guapa por fuera como por dentro, con las máximas garantías. Los mejores profesionales a tu disposición como lo lees. No lo pienses más y ponte en manos de los profesionales de clínica estética Beauty en Marbella. Ven y siéntete guapa. Equipo profesional. Contamos con un equipo con años de experiencia y que recibe formación continuada. Protocolo. Comenzamos con un diagnóstico realizado mediante sistemas tecnológicamente avanzados. Naturalidad en los resultados. Nuestro principal objetivo es conseguir un resultado natural y deseado. No somos una franquicia y estamos orgullosos de ello. Porque te atendemos con todo el cariño que te mereces y sin prisas.